Ellos vienen desde el departamento del Cauca, al sur del país. Quiero llamar al entrenador, al señor Marino. Marino Ortiz. Bueno, don Marino, bienvenido. Y cuénteme, ¿cuántas personas vinieron? Gracias, sí, buenas tardes. Sí, para darle a conocer al país. Venimos del sur de Colombia. Venimos con 28 corredores entre niños y niñas. 28 corredores. ¿Y quién más los acompañó? Algunos de ellos acá presentes. Bueno, varios de ellos, casi en su gran mayoría, acompañados de sus padres de familia. Y sus tíos, hermanos, que de una u otra forma vinieron por acá a acompañar en esta representación en el Clásico Nacional Infantil. Bueno, don Marino, ¿cuándo salieron de viaje para Medellín? Salimos, nos reunimos a las 6 de la tarde, salimos a las 7 de la noche y fue así como alrededor de las 10, 11 de la mañana estuvimos arribando acá a la ciudad de Medellín. ¿Pero cuándo llegaron? ¿Ayer? Sí, claro. Llegamos ayer y nos hospedamos en los hoteles que ustedes muy amablemente nos han brindado. Bueno, ¿y qué hicieron ayer? ¿Les salieron a conocer la ciudad o entrenaron? Sí, efectivamente. Estuvimos en el Parque Berrío con estos niños visitando las gordas de Botero. Estuvimos en el metro y Dios mediante en la noche salimos nuevamente para el Valle del Cauca. Ahí tenemos un día de descanso en un sitio recreacional. Y regresaremos en la tarde y en la noche nuevamente en nuestro querido bordo, Bordo Patilla Cauca. Bueno, el Bordo Cauca. ¿Cuántos años han venido el Clásico? Bueno, venimos haciéndolo desde el año 2005 con estos niños, niñas que han pasado por estas edades y se ha hecho el esfuerzo de parte de los padres de familia principalmente porque hay que hacer actividades. Pues en esta oportunidad solamente el transporte nos cuesta alrededor de unos 5 millones. En ese tiempo pagamos como un millón, ya ven 5 millones. Pero bueno, este esfuerzo no para toda la vida y es un gran aliciente, una gran motivación para estos niños y niñas que en esta oportunidad nos han acompañado. Agradecerles a los padres de familia principalmente que han inclinado a sus hijos en esta disciplina del ciclismo. Y gracias a ellos por motivarlos y a ellos mismos por su esfuerzo de participación. Bueno, ¿es muy común, muy popular el ciclismo en el bordo Patilla o hay otros deportes que hagan competencia o contrapeso allá? Bueno, en los últimos años nos hemos venido ganando ese primer puesto prácticamente con el ciclismo debido a la motivación que hemos venido ofreciéndoles a través del Club de Ciclismo La Estrella, a través de nuestra insistencia, la administración municipal también se está metiendo la manito en el bolsillo, viene aportando y gracias a ellos pues estos niños también a raíz de las presentaciones internacionales de los corredores colombianos pues se van motivando y gracias a ellos pues estamos ocupando el primer y segundo puesto en el deporte allá en el de disciplina deportiva, allá en el municipio de Empatía, pues sí, en competencia con el fútbol que es la disciplina de masa, ¿no? Pero bueno, nosotros también estamos ahí. Bueno, ¿el bordo algún ciclista histórico importante o del departamento del Cauca? Porque ahí hoy tienen un vecino que es Darwin Atapuma que es de Narillo, pero del Cauca ¿cuál ha sido, digamos, el ciclista más importante que ustedes tengan para mostrarle a los muchachos? Bueno, nosotros como caucanos pues ha sido una participación a mediana, mejor dicho a mediana escala, prácticamente han estado dentro del pelotón y no tenemos un ciclista que yo recuerde que haya sobresalido, pues de ahí ha estado el Pinocho Mosquera, Mazahuel, pero bueno ellos han sido protagonistas en carreras de vuelta a Colombia, Clásico RFN en años anteriores, pero en el momento no tenemos una figura que podamos decir este es nuestro ídolo y que lo hayamos acogido como tal. Nos pegamos a los corredores nacionales y ahora en el departamento de Nariño a Darwin Atapuma que pues es el más cercano que tenemos al lado de nosotros y bueno, le agradecemos mucha fuerza, igual que a los demás colombianos que se hacen presentes en cada una de esas participaciones internacionales que hacen. Y en el valle está Harlin Sompantano, también el vecino. Claro, efectivamente en el año 2005 estuvimos en nuestra primera participación acá en el Clásico, en el regreso nos encontramos con él en Santander de Quilichao, en una competencia que también estuvimos, estuvo con nosotros y bueno, sí, Harlin Sompantano una gran persona en su momento, nos les dio la mano a estos niños, en ese momento no tenían la figuración que tiene ahora, pero bueno, nuestras felicitaciones. Bueno, ustedes conocieron entonces el escenario en el edificio de Empresas Públicas de Medellín y este año vienen a estrenar la sede acá en el Aeroparque Juan Pablo II. ¿Cómo le pareció el escenario aquí? Bueno, está acogedor, sí, afortunadamente pues sí, mucha participación, gran cantidad de gente, igual, nos sentíamos muchísimo mejor allá, pero bueno, aquí igual, está calentando un solcito bien calientico, pero gracias a Dios acá tenemos más árboles que allá, pero muy rico, muy rico, muy chévere. Muy bien, bueno hermanito, muchas gracias, quiero hablar ahora con algunos de los muchachos, ¿quién es el menos tímido ahí para que, allá lo señalaron, le tocó a Medellín? Venga, venga, ¿cómo es el nombre suyo? Julián Felipe Lasprilla Meneses. Julián Felipe Lasprilla Meneses. ¿En qué categoría corriste o no has corrido todavía? No, todavía no corro. ¿Cuál era tuya? Nueve años. Nueve años, honestidad. Muy bien, ¿es tu primera vez que vienes a Medellín o ya habías venido? La primera vez. ¿Y te ha gustado estar acá? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú quieres ser ciclista profesional? Sí. ¿Y a quién admiras? A Nairo Quintana. A Nairo Quintana, gran ejemplo para todos. Gracias. Ahora sí... Ah, bueno, no, pero ya había hablado, me pido y me quito el micrófono ahorita. Venga. Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo? Edwin, bueno, ¿y qué categoría? Eh, la... Muy bien. Muy bien. La de Libertad, o sea, la de los 14 años. ¿Ya habías venido en años anteriores? No. En la primera vez. ¿Y cómo te ha parecido el clásico, la ciudad? Muy bien. Muy bien. Bueno, quedó de quinto en su categoría. Bueno, yo le quiero pedir a los que están aquí que le den un aplauso a la gente del Bordopatía. Creo que se lo merecen porque, ¿cuántas horas de viaje? 15 horas de viaje desde el Bordopatía hasta Medellín. Creo que vale mucho la pena agradecerles que desde hace 11 años han venido sin falta al Clásico Nacional de Ciclismo Infantil. Gracias. Gracias. Gracias.